Hey tu. Antes de empezar a ver este vídeo, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal, así nunca te perderás ningún límite como el vestido de Carly Eclos, o la Eadless Orseman que estuvo gratuitamente. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los vídeos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. Porque ya se entiende lo que se tiene que hacer, y es que justamente una vez que nosotros entremos al juego, como van a ver cuando entran en la pantalla de Play, al costadito les aparece un botón, el cual es de cuánto falta para el concierto. En este caso, específicamente como les menciono, una vez que el concierto esté activo, nosotros vamos a poder entrar al concierto, y en el concierto vamos a poder conseguir lo que sería el tema de este emblema de aquí, que dice Uke lo recogió todos. Y aquí dice que recogiste todos los ukeleles dorados. En este caso, por lo que seguía viendo en las emblemas, realmente solamente son 3 ukeleles. O sea, sí, no son ni 4 ni 5, solamente son 3 ukeleles, y que se tienen que ir completando según las canciones que van pasando en el juego. Porque según hay solamente 3 canciones que pasan en el juego, y tendremos, no sé si buscar o hacer alguna que otra misión. Pero lo más probable es que sí se tenga que buscar, nada más. Y si es una misión, lo más probable es que sea alguna misión como fue en el evento del Don Jong, que teníamos que presionar teclas y nada más. O sea, no le veo que sea tan difícil de explicar esto también. Si es que la misión cambie y no es ninguna de las que he enseñado, pues específicamente voy a hacer un video aparte de este, pero igualmente voy a estar en directo para las personas que quieran conocer lo que sería el tema de este item en directo. Vamos a estar en directo para que lo podamos conseguir. En este caso, pues específicamente sería este item de aquí, el cual conseguiríamos, el cual sería el White White Ukehead, el cual está bastante bonito, la verdad. Y la verdad es que tipo una cabeza, la verdad, bueno, al menos está chido. Pero bueno, en este caso, pues ya les expliqué más o menos cómo se consigue este item para que puedan conseguirlo. Y ahora sí, gente, nos vemos. Hasta la próxima. Recorren suscribirse, activar la campanita de notificaciones, y unganse al Discord si quieren saber sobre próximos limitados gratis que están saliendo en Roblox. Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau.